o de violación a una menor de edad. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Oruro aprendió a un hombre que abusó sexualmente en dos oportunidades a una menor de 10 años en el municipio de Popó. Los familiares de la niña entregaron al acusado a las autoridades policiales. El personal de la localidad de Popó tiene conocimiento de un caso de violación niña, niño o infante donde la víctima sería una menor de 10 años y el agresor sería una persona desconocida que no se encuentra en su entorno familiar, el señor EMM de Ocupación Minero, al momento de la agresión él se encontraba sobrio. Según las primeras investigaciones, el ahora sindicado de violación a infantes habría captado a la víctima en vía pública y también la habría llevado a su domicilio con los engaños de regalarle una mascota. La versión de la madre de la víctima es que este señor le habría captado a la menor en la puerta de su casa con la excusa de regalarle un perrito, le habría conducido hasta su domicilio donde la agrede sexualmente en el interior de su domicilio. No conforme con este señor, también la agrede por segunda vez en un lote baldío y con amenazas la manda a su casa. La menor llega a su domicilio, le cuenta lo sucedido a sus familiares donde los mismos se dirigen al domicilio del agresor, lo aprenden y lo conducen a instalaciones policiales. Vamos de inmediato hasta Pando con la noticia para...